Es que fue un lleno total, que lindo ir a una discoteca y encontrar algo diferente Ir a una discoteca y no solamente ir a escuchar pues la música de ambiente como suelen poner en todas partes Y también lo mismo que es el reggaeton, también tenemos música en vivo Vamos a ver un poquito de los coreógrafos de discoteca Rumba ¿Quiénes son? Ustedes van a ver ahí que no solamente los que trabajan en disco Rumba se dedican a atender al público También dan otro tipo de atención y diversión Se suben al escenario mientras soltamos la música y ellos se ponen a hacer enloquecer a la gente Vaya con la nota, ¿eh? Miren ese lleno total que tiene Rumba a disco Y seguimos haciendo la cobra Aquí estamos viendo, ¿eh? Aquí estamos viendo Y ay, ay, ay Tenemos buena toma desde acá nosotros Aquí se da nuestro camarógrafo, ¿eh? Otro mañosazo La gente repleta Miren ustedes, chicos, ¿eh? Ustedes quieren ser dentro de ese público Tienen que ir el día de hoy A disco Rumba, por supuesto Porque van a ser parte de toda la diversión Pantallas gigantes Tenemos mucha diversión Muchos juegos de luces espectaculares Gracias a la Internacional Avela Las francas de Liga Recorrando las coadas Y la música garantizada, por supuesto Hay vital fotografía que se...